BELL El encuentro entre Cherry, un chico tímido que escribe haikus, y Smile, una chica alegre pero insegura que usa la máscara para ocultar sus dientes. Ambos se enamoran mientras buscan un disco de vinilo perdido durante un verano mágico. La película es una carta a la juventud, la comunicación, la música y sin duda el amor. Con una animación muy colorida y junto a unos personajes entrañables pasarás más que un buen rato. Lupán y el misterio de Mamo Basada en el personaje de Lupán III, creado por Monkey Punch, cuenta la aventura de Lupán y sus amigos que se enfrentan al misterioso Mamo. Quien pretende dominar al mundo con su poder de clonación y su secreto de la inmortalidad. La película es una divertida y trepidante mezcla de humor, acción y misterio muy al estilo de Lupán. Con escenas memorables como la persecución en Egipto o el enfrentamiento final en el castillo de Mamo. La chica que saltaba a través del tiempo. También dirigida por Mamoru Hosoda, pero basada en la novela homónima de Yasutaka Tutsui. Narra la historia de Makoto Kono, una estudiante de secundaria que descubre que puede viajar en el tiempo. Makoto usa su poder para mejorar su vida y divertirse con sus amigos. Pero pronto se da cuenta que sus acciones tienen consecuencias imprevistas. La película es una emotiva y reflexiva exploración de la juventud, el amor, la amistad y las decisiones que tomamos. Con una animación expresiva y una banda sonora conmovedora. El mundo secreto de Arrietty. Basada en la novela Los Incursores de Mary Norton, la película nos cuenta la historia de Arrietty. Una niña diminuta que vive con sus padres bajo el suelo de una casa campestre. Su vida cambia cuando conoce a Shaw, con quien Arrietty entabla una linda amistad. La cual pondrá en peligro la existencia de los diminutos. La película es una hermosa y delicada fábula sobre el valor de la amistad, el respeto a la naturaleza y el coraje de enfrentar los cambios. Ideal para iniciar con la filmografía de Ghibli. Ghost in the Shell. Ambientada en un futuro donde la tecnología permite fusionar el cerebro humano con máquinas. La película sigue a Matoko Kusanagi, la mayor al mando de la sección 9. Una unidad especializada en crímenes cibernéticos. Kusanagi y su equipo deben detener a un misterioso hacker conocido como el titiritero, que puede manipular las mentes de las personas con implantes cibernéticos. La película aborda temas como la identidad, la conciencia, la libertad y el significado del ser humano en un mundo dominado por la tecnología. Una oda a la filosofía hegeliana y una carta al mundo ciberpunk.